No ves que me detea, eh. ¡Vamos! Top 1 en la primera partida de supervivencia. ¡Guau! La Virgen, la primera vez que pruebo León. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Estoy nerviosísimo, chicos, estoy nerviosísimo. Ven aquí, sí ya, ven aquí. A ver, ocurre una cosa hoy, ocurre una cosa hoy. Y es la primera vez que sale León en la tienda de Brawl Stars para comprarlo con gemas. Fijaros, yo estoy súper nervioso. Es mi primer brawler legendario. No tengo ningún brawler legendario, como ya sabéis, pues hay tres brawlers legendarios. Por aquí lo tenemos, al grande de Spike, Crow y León. Yo no tengo ninguno, eso sí, hemos abierto 100 millones de cajas en este canal y resulta que hoy ha llegado el momento de conseguirlo. En vez de costar 700 gemas, cuesta 549. Y las gemas no tienen el mismo valor que los otros juegos de Supercell, porque aquí 110 euros ya son 2.000 gemas, ¿vale? Normalmente 110 euros son 14.000 gemas en Boom Beach, en Clash Royale, en Crash of Clown, en cualquier otro juego. Entonces, 550 gemas son como unos 40 euros prácticamente, ¿vale? Es una pasta gansa. Y lo que voy a hacer, chicos, como la probabilidad de que te toque un brawl nuevo es alta, cuantas más cajas abres... Yo tengo aquí 27 cajas y espero que me toque algo, que va a ser imposible. Va a ser imposible. Vamos a abrir unas cuantas, así a la velocidad del rayo. Y tocan gemas. Y por cierto, toda la... ¡Eh, eh, eh! No me lo creo. ¿Esto qué es? ¿Qué troleada es esta? ¿Qué troleada es esta? Espérate, que se está aquí bugeando. Vale, vale, vale. Más velocidad, más velocidad. Yo no sé cuántas cajas voy a abrir, pero vaya, le vamos a dar caña a esto. Vale, yo creo que no me va a tocar nada. La suerte de Aniquilo en Brawl Stars es malísima. No sé si vosotros tendréis algún legendario. Pero si queréis algún legendario, dejar aquí un buen like y vamos con esa suerte a tope. Lo que sí voy a abrir es estas 4 megacajas. A ver... Vamos. Vamos las big box. No, gemas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Otra vez. Es que se queda como pillado. ¿Sabéis? Yo le estoy dando aquí al botón y se queda como pillado. Ya no tengo más cajas, ¿no? Vale. Pues chicos, ha llegado el momento. No voy a alargar más esto. Nuevo Brawler León. Vamos a probarlo. Es la primera vez. Lo voy a desbloquear. Y no solo eso. Vamos a comprarlo. No sé si habrá aquí que parar el vídeo, chicos, por el tema de las gemas. Le voy a dar y no sé si se pondrá en vertical. Atentos. Ahí estamos. 2.000 gemas. Ya que estamos, vamos a comprar la oferta grande. Efectivamente. Se queda pillado. No os preocupéis. Ya que me ponían, no iba a comprar las gemas exactas para León. Compro la mayor cantidad de gemas, que es el mejor precio. Bueno. Confirmación. Aquí vienen mis 2.000 gemas. Tenía 293. Sí que me he gastado alguna vez gemas, pero todas esas gemas han sido del juego. ¿Vale? Ahí me incrementa la cantidad de gemas que tengo. Ya tengo 2.293. Y ha llegado el momento, chicos. Wow. Estoy hasta nervioso, eh. Estoy hasta nervioso. Tiene aquí esta información. Desbloquea un nuevo Brawl. Ya sé que quiero desbloquear un nuevo héroe de Brawl Stars. Quiero León. Está chetadísimo. Me encanta para las gemas. Me encanta para supervivencia. Me encanta para un montón de modos de juego de Brawl Stars. Ahí va. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahora empiezan las vueltas. Aquí lo tenemos. ¡Madre mía! ¡León! ¡Pum! Y ahora voy a poder subir a las 7.000 copas que tenía tantas ganas, chicos. Porque cuanto más Brawlers tengas, más copas vas a conseguir. ¿Vale? Porque tienes todos los Brawlers a 500 copas y todo suma. ¿Vale? A ver, no suma literalmente. Pero sí que todos los Brawlers suman más que teniendo dos Brawlers. Menos como yo tengo actualmente mi primer legendario. Y mira, ya que tenemos 49 gemas, le damos a esta mega caja. ¿Os imagináis que aquí sale otro Brawler legendario? No, ya no. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me podía haber tocado. Algunos puntos de fuerza de mi amigo León. Que lo acabo de conseguir, ¿sabéis? Ya me podía haber tocado algo de mi amigo León. ¿Hay algo más interesante? Mira, esto es interesante. No hay nada más interesante, ¿no? La mega caja ya la hemos abierto. Hoy hemos comprado todas las ofertas de la tienda, ¿eh? Hemos comprado todas las ofertas de la tienda. Vale, pues tenemos ya aquí a León. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Por ahora no tiene ninguna skin, ¿vale? Así que vamos a cogerlo. Es la primera vez. Atrapagemas. Es la primera vez. No lo he jugado nunca, si os soy sincero. Vale, me ha tocado Primo, Shelly. Y por aquí me hubiera gustado tener una pan en el equipo. Pero bueno, tenemos a Ricochet. A ver si la lía. Por arriba ya tienen gemas en su campo. Voy a por ellas. Vale, que luego yo puedo tirar de ulti. Venga, 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 venga. Ahí tenemos a Shelly. Shelly la deleteo, la deleteo, la deleteo, la deleteo. Vale, se ha alargado bastante arriba. Así que nos vamos a quedar en la hierba. Ya está. Uy, vale. Hay que aprender, ¿vale, chicos? Que tiene una posición de que van las balas hacia el lado donde andes, ¿vale? ¿Vale? Uy, uy, uy. Col desde lejos con sus disparitos. Me la ha liado. Vaya, ha gastado Ricochet la ulti en matar a Col. Eso está guay. Vale, voy a lanzar esto ya que lo tenemos por aquí. Y me puedo acercar al primo. A ver si se acerca. Vale, ahí está. Deleteado. Deleteadísimo. Vamos. Tío, 80 de vida. No me lo creo, ¿eh? Vale, 80 de vida. Genial. Ahí está Col. Que también lo pierden. Que también lo pierden. Uy, 204, ¿eh? Yo me largo. Yo me largo, chavales. Yo me largo por aquí. Que no me vean. A ver, a ver, a ver. Ahí está Col. Para tu casa, compañero. Vale, pues vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos hacia atrás. Go back. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace arriba? Pero no te quedes. Baja, tío. De verdad, yo no entiendo a la gente que esto es un juego de solo atrapar gemas y bajar. Y nada. Es que quiere que lo maten. Es que quiere que lo maten. No. Si perderemos. Si perderemos ahora. Por la gracia. Bien. Bien. Chicos. La primera partida que gano con León. La verdad es que me está molando. Creo que lo voy a subir a las 500 copas. La verdad es que me mola muchísimo. No voy a jugar con este equipo. No me ha gustado cómo lo han hecho. Pero sí que vamos a jugar supervivencia. Es que... Uf. Vale, chicos. Vamos a jugar supervivencia, como he comentado. ¿Vale? Yo no jugaría nunca supervivencia con un Brawler a nivel 1, ¿eh? Pero nunca, nunca, nunca. Es que me van a deletear en nada. Tengo 3200 de vida. Vamos a intentar coger todas las cajas que pueda, chicos. Ya sabéis que León, cuanto más cerca pegue, más daño hace. ¿Vale? Así que venga. Vamos, vamos. Venga. 3600 de vida. Venga. Cuidado que ya viene uno abajo de haberse peleado, ¿eh? Vale. Tenemos ahí una Tara. Pero si es que tiene casi Tara más vida que yo. Y acaba de empezar esto. Me voy a acercar. A ver. Rakatá. Vale. Vamos a ir cargando la ulti. Vale. Lo malo de Tara es que tiene... ¡Eh, eh! Rakatá. ¡Eh! ¡Cárgatela, cárgatela, cárgatela, cárgatela! ¡Aniquilo, vamos! ¡Es tu momento! ¡Rakatá! ¡Guapísimo! Cuidado que viene un Brook. Cuidado que viene un Brook. No me digas otra kill. Bueno, bueno. Tampoco te emociones. Tampoco te emociones. Vale. Madre mía, la vida que quita. Madre mía, la vida que quita. ¡Eh! No te acerques, compañero. ¡Uy! Yo me largo de aquí. Yo me largo de aquí. ¡Siete! ¡Siete! ¡Tengo siete cristales, chavales! Esta es la nuestra. No se puede perder esto, ¿eh? No se puede perder esto. Me voy a acercar y... ¡Oh! Ya me ha dado. Ya sabe que estoy aquí. Bueno, ya se me ha ido la ulti. Cinco. Cinco, chavales. Cinco. No será mi primera partida que voy a ganar con este chaval, ¿no? No se va... ¡Eh! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Rakatá! ¡Rápido, rápido! ¡Rakatá! ¡Guapísimo! ¡Tres! Y tengo diez cristales, chavales. ¡Winner! ¡Top uno! ¡Top uno! ¡A por ello, eh! ¡A por ello! Bueno, he conseguido tres cristales más y solo me han dado... Bueno, tengo bastante vida, la verdad. Voy a hacer esto aquí. Vale, no hay nadie. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Madre mía, que me ha deleteado! ¿Dónde está el otro compadre? ¡Eh! Vale, ya te he visto. Ya te he visto, Ricochet. Ya te he visto. Ya te he visto, Ricochet. ¡Vamos, para tu casa! ¡Vamos! Once cristales. Sobrevive. Pues voy a sobrevivir escondido. Le vamos a deletear de cerca, chavales. ¿Ya me está viendo? ¿Ya me está viendo? ¿Vamos? ¡Un top uno! ¡Un top uno, por favor! ¡Está hechísimo! ¡Pero deja de correrme! ¿No veis el tío? ¿No veis que me deletea, eh? ¡Vamos! ¡Top uno! ¡En la primera partida de supervivencia! ¡Wow! La Virgen. La primera vez que pruebo León. Y me ha parecido increíble. Y además es que lo tengo al uno. Lo tengo al uno. Y he hecho un top uno en supervivencia. ¡Pum! ¡Guapísimo! Venga, nos vamos a jugar otra. Y ya veréis la que vamos a jugar ahora. Porque seguro que... Bueno, vamos a jugar Balombral. No, es que Balombral yo sé que con... No. Balombral sé que con León no va guay, eh. No va guay. Yo sabía que mi sudadera, la de Supercell, me iba a dar suerte. ¡Vamos! Guapísimo. Venga, vamos a por caja, chicos. Estaba chetadísimo, eh. Estaba chetadísimo. Vale, tenemos un recoché. Ya me está disparando. Vale, me voy a quedar aquí un momento. Vale, voy a engancharle a la caja. ¡Vamos! Vale, no le da ni un tiro, eh. Eso es para mí, eso es para mí. Madre mía, si es que me deletean. Me deletean. Normal, estoy al uno. Normal, estoy al uno. Vale, voy a coger vida y me largo. Ahí estamos. No, no, no. Si es que me deletea, tío. Me deletea literal. A ver. ¿Va a coger la caja? Pues no lo sé si va a coger la caja. Pero desde aquí le doy. Uy, va a coger la caja. Parece que sí quiere. Parece que sí quiere. Pues no, la cojo yo, amigo. Es para mí, es para mí. Y tu cristal también es para mí. Venga, para el lobby. Para el lobby, chaval. Ahí te lleva ratoncillo. ¿Dónde estaba? Aquí había un primo, ¿no? Me parece. Vale, arriba. Que han matado. El primo, lo he visto. ¿Seis cristales ya? Me estás vacilando, tío. Me estás vacilando, ¿en serio? Eh, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Uf, uf. Creo que me la estoy jugando, ¿eh? Creo que... No, 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 no. Venga, tío. Pero tiene que haber brules por todos lados o qué. Eh, 300, 300. Me lo cargo. Me lo cargo. Rácatá. Venga, bien. Eh, cinco cristales. Vamos para arriba, chavales. Madre mía, qué tensión. Eh, te he visto, te he visto, te he visto. Yo me largo, yo me largo. Ah, vale, el primo, el primo, el primo. Este que tenía seis. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Le estoy deleteando. Le estoy deleteando. Ostras, ostras, ostras. Me lo he cargado, ¿eh? Me lo he cargado, me lo he cargado. No, 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 la ulti. ¡Wow! ¡No, no, el primo! Uy. Madre mía lo que quito, ¿eh? Madre mía lo que quito. Lo que sea tener león al 10, tiene que ser brutal, ¿eh? ¡Guau! Ven aquí, guapo. Ven aquí que te deleteo. Madre mía la que le estoy liando, ¿eh? Madre mía la que le estoy liando. Guapísimo, ¿eh? Venga, 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 que quedan cuatro, que quedan cuatro y son tropecientos. A ver, ahí está el de los morteros, ¿vale? A este primo le voy a dar yo desde aquí, porque sé que estás ahí, guapo. Venga, vente, primo. Vente para acá. Vente, guapo. Te voy a deletear, chaval. Ahí estamos, nos alargamos, ¿vale? Vale, 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 me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir, porque si no, me ven los primos, me ven los primos. ¡Dios, Dios! Top tres, chavales. Top tres, por lo culpa del primo que estaba ahí con tropecientos cristales. Madre mía. Bueno, chicos, este es el vídeo de hoy. He conseguido comprar a León, ¿vale? Que no me tocaba en ninguna caja, como habéis visto. Llevo abiertas como tropecientas millones de cajas, porque llevo jugando un año. No activamente, pero sí que llevo jugando mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, ya tenemos a León. Lo voy a subir a las 500 copas. Voy a seguir subiendo copas, porque contra más brawlers tenga, más copas puedo subir. Así que, chicos, este ha sido el vídeo. Ya sabéis, un buen like si os gustó. Y nos vemos en el próximo de Brawl Stars. ¡Gracias!